¡Clar, por favor, sí! ¡Buenos días! Tardes, noches, aquí estamos viviendo en rojo, ¿eh? Aquí tenemos como la... la... ¡Clar Junior! ¿Eh? No vamos a decir los apellidos por no fomentar las cosas, ¿eh? Pero... ¡Una madridista! ¡Claro, claro! El problema que tiene Clar es que le ha salido una hija madridista. Tengo dos, la otra es de Osasuna y esta es del Real Madrid. Sí, sí, bueno, bueno... No, no, claramente, o sea, claramente. Sí, 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 la otra también dice que es del Real Madrid. No, 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 para nada, para nada. Entonces, como ella sabe más que el padre, o sea, quiero decir, ya lo ha demostrado... Eso seguro. Entonces lo que va a venir es a de apoyo, ¿eh? Vamos a apoyar... ¿Tú a quién apoyas? ¿Al Real Madrid o Osasuna, para empezar? Al Real Madrid. Madre mía. Te he dicho, trae a la otra que apoyas a Osasuna. No, 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 oye, si apoya al Real Madrid, apoya al Real Madrid. Las cosas son como... Seguidores... Está bien, tú sí sabes, tú sí sabes. ¿A ti por qué te gusta el Real Madrid antes de empezar, a ver? Pues no sé, vino del colegio. ¿Del colegio te gusta el Real Madrid, no? ¿A qué colegio vas, para no ir nunca? A Mirabaya y Serredín. Mirabaya y Serredín, ¿no? Correcto. A toda mi clase le gusta. ¿A todos, eh? Sí, menos una. ¿Menos una? Dos. A una le gusta el Huesca y a otra de Osasuna. El Huesca. Bueno, pues nada. Pues nada, está claro que hay madridistas escondidos, ¿eh? El becario sigue haciendo el proselitismo, el hombre, y parece que va con éxito. Bueno, pues nada, tu papá nos va a contar cosas del Real Madrid. A ver, a ver si hoy se ha preparado mejor. Va, y el Real Madrid tiene un estadio de 15.000 espectadores. A ver, he fallado dos, tres veces, tres datos puntuales. Te han pegado palos hasta el Carrientia. Te la pelas, sí, lo sabes. Exactamente, me da igual. Aparte que los datos, por cierto, no eran malos, pero era lo que decía Íñigo. Era de Atocha. De Atocha, de Atocha. O de Atocha, me da igual, antes de todo el cambio, reformas y el petín. Bueno, dale, Caña. O sea que no estabas tan mal. No, a ver, siempre... No, pero que está claro que no eran los últimos. Pues sí, es cierto. Es cierto. Tienes que cambiar de compañeros. Esto no, no... Ángel, tío, esto no puede ser. Yo os quiero, aunque seáis unos inútiles. Venga. Real Madrid. Es lo que hay. El Real Madrid está loco, yo lo proponente van a... A ver, fundado en 1902. 118 años. Tienes más años tú. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Muy bien. Correcto. Buena edad. Andan parecido. ¿Y es novio ya? No. Joder, no me jodas. Preguntas que hay que hacer. A ver, si todo el año son las del Madrid. Ah, perdón, perdón, perdón. Continúe, continúe. A ver, hablamos del número uno... Para mí no, pero es el número uno en temporadas y en puntos en primera división. Empatado con el Barça en cuanto a temporadas, pero tiene más puntos. El mejor, ¿no? ¿Eh? Mejor equipo, ¿no? Sí. Es uno de los tres que nunca ha bajado con el Atleti de Bilbao y con el Barcelona. Y uno de los cuatro... Ha corregido ese dato, muy bien. Claro, joder, porque... Bueno, de cualquiera, uno de los cuatro que no son Sociedad Unida Deportiva. Que ya sabéis los demás. Correcto. Estadio Santiago Bernabéu, ahora no, que está en obras. Están haciendo esa especie de campo... Platillo, un platillo volante. Sí, que yo digo que parece un rumba, vamos. Espectacular, espectacular. Dicen que va a ser la... Bueno, el caso es que el Santiago Bernabéu, construido en el 47... Cuando la cabe, te tiene que ir a tu padre al campo del Real Madrid, ¿no? Sí. ¿Te ha llevado alguna vez? Te voy a decir algo, eso de los estadios es algo que no me importa el equipo, si me guste o no me guste, pero... Yo estoy de acuerdo. El estadio, o sea, punto del Bilbao, me da igual si es buen equipo o mal equipo. El Atleti, el Atleti... El Bilbao, sí, está bien, entre amigos, entre amigos. No hay que ir y sensibilidad. El profesional dice el Atleti y los amigos decimos el Bilbao. No hay eso, pero me da igual, o sea, el estadio sí es algo que no me importa. Yo coincido, yo coincido. Yo coincido, de hecho, la semana pasada estuve hablando con uno de San Sebastián que me dijo, me dijo puntualmente, pues les acaban de dar aquí a la Real el premio al mejor estadio del siglo... ¿En la Real? Sí. Ah, sí, ¿eh? Eso me dijo, sí. Sí, sí, eso me dijo. Luego saldrán críticos. Que estáis equivocado, ¿no? Y a mí me lo han dicho también. Bueno, fuera, saliendo. Hablamos de 85.000 asientos. Ahora juegan en Valdebebas, ¿eh? En Alfredo y Estefano. Capacidad 6.000 personas aproximadamente y han inaugurado en el año 2006. Esto es donde entrenan y hacen... Ahora juegan, como está en obras... Por eso, pero 6.000 personas, o sea, sí es un estadio, digamos. Claro. Es un estadio, además, con el césped y todo, es oficial, dimensiones oficiales. 105 por 68. Es como para su segunda división, para filiales... Entrenan ahí, en realidad. Entrenan, Castilla... ¿Por qué entrena ahí un equipo que tiene capacidad para 6.000? O sea, se usa... Pues como se asuna... Nuevo, para equipos filiales, para la División de Honor, para muchas cosas. Sí, y luego, como las dimensiones son iguales, pues les viene bien para coger práctica y no estropear el césped del campo original. ¿Vale? Florentino Pérez, presidente. Todo el mundo está ahí con Florentino... Bueno, pues ya sabéis. Vitalicio. Vitalicio. Capitán es el señor Sergio Ramos. No sé lo que va a durar. Y socios, 86.000 socios. ¿Quién es el mejor de Real Madrid? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Bueno. Perfecto. Zinedine Zidane es el coach. Que ya es la segunda etapa. Es de los míos. Es de los tuyos. Inteligente. Inteligente. Cinco Jits. Lleva, eso, lleva dos etapas. Empezó con una que hizo tres, y luego entró en la media, y dos. Esta es la segunda. Presupuesto es el segundo con 650 millones de euros. Y viene de 822 millones de euros. Una bajada del 21%. Y sigue siendo una locura. Sí. Un dato curioso es que si lo comparamos con el Barcelona, tiene un 11% menos de presupuesto. Así es la Barcelona también. Sí. Hoy me he propuesto interrumpir menos, así que estoy... No, no, por mi parte casi mejor. Así le das vida, porque yo soy un coñazo. Por eso. Bueno, límite salarial es el número uno, con 468 millones. Que viene de 641. Otra bajada del 27%. Luego veremos que en las bajas, para llegar a ese límite salarial, se ha cargado... Bueno. En estos equipos grandes, hay una cosa que da mucho dinero, que es el hospitality. El hospitality son las entradas VIP. Las entradas VIP, donde los estadios grandes, chulos, pues hay... Por ejemplo, en el Bernabéu hay un pasillo acristalado en la salida de los jugadores, en el túnel del estuario. Donde tú, pues bueno, puedes estar ahí, te has dado una cena que será de Michelin, tres estrellas, no sé qué puñetas. Entonces los jugadores, pues antes del partido salen, saludan, no sé qué. Y estás viendo, mientras salen los jugadores, pues estás viendo con unos cristales, pues como salen. Esas entradas están en torno, depende un poco del partido, voy a encontrar, es una valdad menos, pero 1.500, 2.000 euros el partido. Entonces, imaginaos si venden 200, 300 entradas de esos, que más o menos es lo que están vendiendo, pues imagínate solo en hospitality el dinero que están perdiendo por partido. Sí, claro. Eso es el daño que les hace el no tener aficionados de este tipo en el estadio. Más las tiendas oficiales, que evidentemente, como no vienen los chinos, los japoneses, los rusos, los árabes, los que se dejan la guita, pues el de Leganés, el de Lavapiés, normalmente no compra 14 camisetas. Pues lo compra el ruso, el chino, el que viene y se gasta 2.000, 3.000, 5.000 euros en la tienda. De hecho, decían que el mayor nivel de ingresos que tenía Madrid, Barça y equipos de este pelo, Manchester y demás, eran en el merchandising y en los plus, estos extras que comentan, más que en, bueno, a ver, siempre tienes ventas a jugadores y cosas así, pero más que en lo que es entradas, abonos... Sí, sí, el hospitality da mucho dinero. Real Madrid y Barcelona pierden muchísimos millones... Yo escuché que ahora va a tener hasta hotel, el nuevo hotel. Sí, puede ser, puede ser. Sí, sí. Así que la gente se pregunta, ¿a dónde pierde tanto dinero? Pues en esas cosas sobre todo. O sea, te puede vender un partido Champions en ese estadio, que sea Champions League, que es el fin de semana, en el Bernabéu. Sí, sí. Y se supone que tu suite puede tener... O sea, vas a ver el partido. Vete a París, a la Disney y vete al castillo de no sé qué a dormir. Pues te meterán la noche, yo qué sé, pues lo mismo, lo mismo, pero en plan fútbol y como decía, oje, con seguidores japoneses, chinos, iranís, gente con pasta que dicen, quiero eso ahí y pagar cuánto, me da igual. Y van a ver los... Y les firmarán. Sí, sí, tienen reuniones privadas y dicen, al final tú puedes conseguir casi lo que quieras y quiero sentarme a cena con Ramos. Pues seguramente tenga un precio, pues igual 30.000 euros. Pues sí, sin lo otro, pero sí, al final, estos jugadores son piezas de merchandising que lo que hace el club es intentar rentabilizarlo. Claro, entonces, si tú quieres oye, ya vas al Real Madrid y dicen, mira, tengo ganas de cenar con... Yo qué sé, no sé qué Ramos, 100.000 euros. Y te organizarán, raro, no estoy convencido, ¿eh? Sí, sí, que estoy convencido también. Al final lo que dices, de ahí saldrá la pasta, dejarán, si va con Sergio Ramos, le darán un porcentaje. Yo no veo a un chino pagando 100.000 euros para comer con Torres. No lo veo. No lo veo. A ver, el otro día en Brasil, una brasileña pagó 100.000 dólares por darle un beso a Ricky Martin. Bueno, yo es que no los tengo. Aparte que Ricky Martin no me gusta, no le daría un beso. Bueno, a Ricky Martin, ojo, ¿eh? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo no sé qué gustos tiene. Estamos hablando del Madrid, a ver, sigamos. Me está saliendo un híbrido aquí. Bueno, ten cuidado, ¿eh? Me pongo cariñoso. Un híbrido. Se descojona la hija también. Bueno, va, tira. Valor de mercado es el segundo con 855 millones. Uf, que locura. El Barça 878, está muy cerquita. Y luego una plantilla con una media edad aproximada de 27 años, una cosa así. En 8 españoles, 9 comunitarios y 6 extranjeros, de los cuales 2 tienen nacionalidad compartida. Hablamos de Marcelo y de Fede Valverde. Palmarés, 34 ligas, el número 1, number 1. Champions, 13, number 1. Mundiales de clubes, hablan de 4. Supercopas tiene 12. Europa League tiene 2, es el octavo. Copas del Rey, 19, el tercero. Después de Barcelona y Athletic de Bilbao. Y luego 4 Supercopas de Europa, 3 intercontinentales. La hostia de cosas. Y lo que sea. Hablamos de un Palmarés un poco extenso. Y un Ocetipo, 4-3-3. Llevan así desde que lo trajo el Barcelona. Yo creo que hicieron copy-paste y llevan un 4-3-3. Courtois, indiscutible, bajo palos. Y luego, pues eso, defensa de 2 con Varane y Ramos. También, si es abolesión, son indiscutibles. Carvajal y Mendy en las bandas. Carvajal ahora está sancionado, por lo tanto, jugará Lucas Vázquez. Casemiro ahí en el pivote. Y luego, medias puntas, pues los creativos. El amigo Kroos y Modric. Salvo lesión que pueda entrar Valverde como alternativa, suelen ser esos. O Degar algunos minutos, pero en principio esos son los que suelen jugar. Asensio por derecha y Vinicius, aunque Asensio suele entrar por izquierda. Está lesionado Rodrigo. Y como Lucas Vázquez va a echarse para atrás, pues yo creo que le cambiarán de lado a Asensio. Yo creo que va a jugar Hazard. Y en el otro lado es Hazard o Vinicius. Sí, yo creo que es Hazard. A mí me interesa que juegue Vinicius, porque es un paquete, pero... El primer gol que metió Vinicius en la Liga Española lo metió Asuna. Y Rodrigo también. Aquel partido los dos estrenaron. Estrenaron los dos. Nada más salió y salió el gol. Para mí es como un pollo sin cabeza. Corre, corre, corre. Que está muy bien, que nos puede crear igual más peligro que Hazard. Pero Hazard tiene una calidad... Tú a Vinicius no lo pasas, Asuna no lo es, ¿no? Le tapa ahí. A ver, ¿qué sabes tú que no sabemos los demás? ¿Qué sabes tú? Johnny DeFat le tapa así. O sea, a Vinicius no lo ficharía. Yo no lo ficharía. Luego llegaremos a ver a quién ficharía. Pero ya a Vinicius... Llegan y te dicen, a ver, va, claro. Escógete, te doy o Vinicius o Johnny. Grats. Por tres temporadas. No, yo pido el... Joder, es que menuda pregunta. Me ha puesto... ¿Johnny DeFat o Vinicius? Voy a ponerme la boina de aquí. Diré que me veo con Johnny. Es que a mí el Vinicius me parece un paquete, chicos. Que tendrá mucho futuro. Pero un futuro dentro de yo qué sé qué años. Ahora no. Ahora está más verde que la vuelta al castillo. Siga, siga. Bueno, va. Y arriba vence más. Eso es el peligro. El peligro no. Ese tío está, vamos, lleva dos, tres años desde que mandaron a Cristiano a Fri Buñuelos. Pues es que se quedó en el... Sí, pero... Sin embargo, no ha hecho lo que debería de haber hecho. Joder, el amigo Bale se hizo encima directamente. Y sin embargo, este cogió los galones y me dijo... Ha mejorado mucho el juego aéreo, Benzema, además. Joder, lleva un par de goles de cabeza, además, de seriedad. De rematador, de los de que marca los tres tiempos. Podría ser mucho más. Seguro, pero yo creo que ahora es... Vamos, si no es el mejor, será de los mejores delanteros que hay en el mundo. O sea, ya tiene 33 tacos, pero está sobrado. Aparte de que hace esas funciones de enganche de media punta. Un delantero que encima baja, controla, permite... Claro, claro, que es súper completo. A mí me parece... ¿El becario cómo está interviniendo hoy, señores? Está interviniendo. Sí, que teníamos que cambiarnos. Sí, sí, se le ve con ganas. Sabe más que yo, yo me lo tengo que leer. No le veis, no le veis. Pues se le caen unas lágrimas aquí. No, no, no estoy emocionado. La mascarilla está. Yo bastante de hecho el cabronado que no pudo ir a ver ese partido. Tienes corazón partido ahí, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo dicho, Rodrigo baja por lesión. Víceps femoral se rompió y el chaval no tiene buena pinta. Y luego Dani Carvajal les baja por tarjetas. Benzema, que lleva nada menos que 12 goles. 12 dianas. 8 en Liga y 4 en la Champions. Todavía no se ha estrenado en Copa porque no han jugado. Pero para que te hagas la idea, en la 2018 y en la 2019 en ambas clavó 21 goles en Liga. De momento lleva cifra parecida. Dime, cariño. ¡Órale! Está chivando, güey, está chivando. Que ya has dicho algo mal, no sé qué. Está corrigiendo. Ah, no, que parece que se mea. Que ahorita viene. Se está meando. No ves, ya te he dicho yo que tenía cara de mearse. Son los nervios del primer día. Los nervios del directo. Eso te pasa por ser del Madrid. Pobrecita. Qué vergüenza. Continúe, continúe. Me voy. Bueno, da igual. El caso es clasificación en Liga. Hablamos de el segundo clasificado con 16 partidos jugados igual que nosotros, pero ya lleva. 10 victorias, 3 empates, 3 derrotas. 33 puntos. Y luego una racha de victoria, 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 empate, victoria. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar con un equipo que está más o menos en racha. Joder, más o menos. Viene de ganarle al Bilbao, al Atleti 3-1, de ganarle al Eibar 1-3, 2-0 al Granada. Empate con el Elche, yo creo que de milagro. No sé si viste el partido. Sí, lo vi, lo vi. Un empate de milagro porque yo creo que el Elche les plantó cara y les jugó dentro de sus posibilidades bastante bien. Aunque no había visto fallar tanto al Real Madrid en mi vida. Y luego 2-0 al Celta. Pase usted, pase. Ya está. Ha hecho PIS Express, ¿eh? Ojo. Ya te digo, no sé si lo ha hecho encima o qué. No, no. Bueno. Pongo aquí que jugamos el sábado a las 9. Pero de momento no hay dudas. Hoy he oído que... Oye, para que haya dudas tiene que nevar. Porque aún no ha nevado. Yo te había hecho un sol espléndido. Pues según tengo entendido que se está barajando pasarlo el domingo. Pero casi con seguridad. Yo digo, de momento el sábado a las 9. ¿Por frío? Por frío, helada... No, por frío no puede ser. Tiene que ser por la nieve. ¿Por nieves o por helada? Tiene que ser por nieve que dificulte el transporte o la llegada a la ciudad donde se juegue. Es decir, que el Real Madrid tenga problemas para venir por carretera o por avión. O porque el campo esté impraticable. Pero eso solo se puede saber el día del partido. La única posibilidad de que lo pasen el domingo es porque los dos equipos lleguen a un acuerdo. Entiendo que Ressona no debería estar de acuerdo en eso. O que el Real Madrid se bloquee y no tenga posibilidad... La pregunta es, a día de hoy, ¿ya nos interesa enfrentarnos con esta racha que hemos cogido con el Real Madrid? Ahorita es cuando más te interesa tener un Madrid incómodo, como si nieve. No sabría decirte, ¿eh? Yo creo que ahora... O sea, suenan ese tipo de cosas, están más bestias, están más curtidos... Ressona se tiene que quitar este partido cuanto antes. A la perder o empatar, lo que sea. Yo te diría que casi interesaba jugar con el Granada. Bueno, que voy a decir, es un poco hipotético, pero hay ganar y ya hincharte un poco de moral ya definitivamente antes que para palo, ¿no? Y si pierdes... No, pues perdería, estamos en racha. Bueno, venga, va, tira. Enfrentamientos directos. 13 Osasuna, 53 el Real Madrid, 16 empates. Estos en total. Si vamos al Sadar, 11 Osasuna, 19 el Madrid y 9 empates. Está bastante igualado. No está mal, ¿eh? Sí que es cierto que... ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! ¡Ser del Madrid y jugar en el Sadar! Hay muchas de las derrotas que se concentran en los primeros años de vida de Osasuna. Vamos a decirlo así. Y luego... Cuando era un fútbol más violento. Cuando estaban los grandes del... Antes de Franco, era antes de Franco. Sí, bueno, en esa época. Los míticos de toda la vida, ¿no? Era un estadio más violento, un fútbol más violento, más stil... Se notaba mucho. Más incómodo para el jugador. Mira, he puesto cuatro detalles aquí. Pongo la primera victoria en casa en el año 56. 2-0 goles de Villa Square, que marcó los dos. Hay que ir hasta el año 56. Luego tengo otro que el primer enfrentamiento en casa fue en el año 33. Y ahí, palmamos 0-3, fue una Copa del Rey. ¿Ya nos vamos? No, no, no. Siga usted. 0-3. En ese partido 0-3 estaba de portero el mítico Zamora. Digo, detalles, datos así curiosos. La derrota más abultada en casa fue en la temporada 2011, que nos marcaron 1-5. Y gol de Nino en el 48. Luego ya Benzema, Cristiano, Guaena, ahí nos hicieron polvo. ¿A qué? Fue expulsado nuestro amigo Roland Lamag. ¿Os acordáis de aquel? Sí, sí. Vale. Era un belga, además. Y luego victoria más abultada en el Sadar en el año 2001. Que ganamos 3-1. Y allá marcó Iván Rosado, Alfredo y Fernando. Allá fue expulsado Iván Helguera. Del Real Madrid. Bueno, los últimos enfrentamientos son 5 hemos palmado y un empate. Los 5 que hemos palmado son los 5 últimos. Y ahí ha habido de todo. Palmar 1-4, 2-0, 1-3, 5-2. Pero curiosamente nos pasa como últimamente viene siendo habitual. En el primero perdemos 0-2 y expulsan al Gato Silva. Luego expulsan a Tano. O sea, es que al final dices, jugamos contra... Se supone que el mejor equipo del mundo es de los mejores. Y encima juegas con 10, pues es que así malvamos. El último fue el año 2020, es decir, en febrero del año pasado. 1-4. Un 1-4, que marcó una de García, el primero, además. Que estábamos parando, sí. Y cuando estábamos ahí on fire, nos remontaron y nos metieron 4-1. De cabeza, además. Sí. Ramos ahí, celebrando con sus... Isco, Ramos, Lucas... Que viene, Ramos, que metió gole. Y luego yo vi, que yo creo que fue también el primer gol que marcaba en la Liga Española. Y el único. Sí, luego ya... Bueno, está de fiesta. Pues ese Pasasuna sería la Liga. Bueno, seguimos. ¿Ese sí? ¿Ese sí te lo llevarías? ¿A Jovi? Sí, porque para como descarte del Madrid, yo creo que ese chico es muy bueno. Pasasuna sería Musabal. A Vinicio no, pero a Jovi sí. A Vinicio... A Vinicio, si es que... Pero bueno. Bueno, luego vamos al cambio, vengo. Altas y bajas. Altas, ninguna. Lo único que vuelve Odegaard de la cesión de la Real Sociedad. Y bajas tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De las cuales muchas son cesiones, pues Brahim al Milan, Ceballos al Arsenal, tienes a Vallejo que está en el Granado cedido, Cubo que está en la Villarreal y luego va a ir creo que al Getafe. Y luego tienes ventas, ventas como la de Asraf, que jugó en el Borussia, ahora está vendido al Inter de Milan por 40 millones. Óscar Rodríguez, ese pivote que ahora está en el Sevilla, que han pagado 13,5 millones. Ese nos vendría bien. Alberto Soro, que estuvo en el Zaragoza y ahora está vendido al Granada por casi 3 millones de euros. Reguilón. Reguilón, Reguilón ha sido vendido al Totem 30 millones de euros. Lo que pasa es que creo que tiene opción de recompra. Sí, pero... No sé, será de 20 y tantos, además. No, será de más, será de más. Ojo que se está meando otra vez, eh. Reguilón, 30 millones, ¿no? Sí. Y luego Borja Mayoral, que está cedido en la Roma y que están pagando 2 millones por la cesión. Y Cubo también están pagando otros 2 millones. O sea que tiene gente, además, toda la que han cedido, menos uno, que es Bale, que está cedido en el Totem. Tenan para quitarse ficha. Todos los demás son de 24 o 23. O sea, chavales muy jóvenes que si vuelven pueden... Habla de futuro, no sé hasta qué punto, ¿no? Puede ser plantilla de madre. Sí, hablas de gente que, hostia, Ceballos, por ejemplo, que son jugadores que están jugando a Schraff. Y yo creo que al final, aunque está vendido, yo creo que al final volverá. Pero bueno, la estadística que tanto te gusta. Para Osasuna le dan el 17% y unas cuotas del 1 a 7. Al Real Madrid le dan el 63%, unos a 1,44. Y luego el empate es el 20%, unos a 4,5. ¿4,5 el empate, eh, joe? Y de hecho, en resultados más probables, curiosamente, el más probable es la derrota 1-2 con casi un 10%. Pero es que el siguiente no es nada, es un empate. Empate a 1. Es un empate a 1 con un 9%. Luego ya sí que es el 0-2, un 9,7. El 1-2, un 9. Tiras para abajo, ti-ti-ti-ti-ti. A un empate a 2, empate a 0, hay mogollón de resultados. Hasta que llegas a la primera victoria de Osasuna, que es el octavo resultado con un 2-1, un 4,6%. Por lo tanto, no nos apoya ni irrita aquí. Está complicado. Pues nada, ¿ya? ¿Podemos irnos a cenar? ¿Tristes? Yo creo que será de los partidos más... Bueno, da igual. A tener en cuenta, a ver, ¿qué ponemos? Estado de Madrid y Kroos. El Estado de Madrid y Kroos. Yo creo que depende cómo esté Madrid o cómo esté Kroos, el Real Madrid es uno u otro. Yo creo que son las dos. Si salen inspirados cualquiera de esos dos. Yo he visto Kroos hacer pases que no le habéis visto en la vida, de Nefastos y el Real Madrid estar totalmente anulado. Y luego lo he visto en Champions y en otras partidas de Liga, en el que los pases son de 80 metros y van al pie y ahí no hay Dios que los caer. No, porque además son rápidos. Otra de las cosas que pongo aquí son pases mixtos. Pases mixtos, pero al pie. Ellos te pueden jugar en corto como te juegan en largo. Son gente que son de velocidad, de hacer contras, de salir muy rápido. Y esos pases en diagonal rápidos, incluso Sergio Ramos que hace pases muy largos, son los que rompen todas las líneas. Y van al pie, es que van al pie. Es que son muy buenos todos. Luego... Jugadas a baño parado. Eso es, jugadas a balón parado. El baño parado es muy importante. Que esté parado el baño es fundamental en la vida. Jugadas a balón parado. Otra de las cosas que destaca el Real Madrid son el amigo Casemiro, Sergio Ramos sobre todo, Varane. Son gente que decabezamos muy bien porque además Modric las deja donde quiere. Claro, es que hay que parar no solo a esos futbolistas, sino el centro que va metido a la cabeza. Bueno, entonces, resumiendo, ¿nos vamos a perder 0-14 o cómo? Pues mira, te voy a decir que la lista está... Joder, joder, qué fuerte. Velocidad en las contras. Con Lucas, Mendy, Vinicius, Valverde, etc. Son gente que de repente se ponen a correr y son imparables. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Fatas técnicas como las de Ñigo Pérez, pues esas como todas. Porque si no nos van a... Las que no hacen, ¿no? Y yo diría que por último aquí Asensio Benzema. Que o están dormidos, que se les ve que de repente están dormidos, o te hacen un partido que es que da igual que le pongas 80 tíos encima que te valían. Y eso hay que tener en cuenta. Y por último, he puesto aquí los colegiados. ¿Colegiados? El bar. No te diga que hay que tener en cuenta los colegiados. Aquí potencia es. Siempre a su favor. Cuando digo, si no se sabe, pero no digo por qué siempre favorecan a Real Madrid, sino que es que en este caso perjudican a Asensio. Entonces se juntan los dos. Es muy complicado. Yo, dicho todo esto, ¿cuánto ha dicho 0-7? Pues no lo sé, pero yo he dicho pata 1. O sea, tú te has ido al resultado número 3. Yo he dicho empate a 1 y yo creo que Sassona, lo lógico es que pierda, pero creo que a Real Madrid le está costando mucho sacar partidos atascados. Entonces si Sassona es capaz de atascarle el partido, dejarle poco espacio, minimizar las jugadas a balón parado y evitar que el Real Madrid se sienta cómodo, yo creo que Sassona tiene una posibilidad. Pero siempre pasa por marcar. Un empate a 0 va a ser casi imposible. Entonces que el Real Madrid no te meta es muy difícil. Sassona tiene que marcar gol. Marcando gol, yo creo que se maximiza mucho las oportunidades, pero para eso hay que estar muy acertado y vamos a tener pocas oportunidades, poca posesión. La Real también tuvimos un 30 y pico. Yo creo que incluso será menos. No necesitabas ahí. No. Y aquí también yo creo que sacrificas la posesión, pero si tienes el Real Madrid hay que llegar. El Real Madrid tiene mejores jugadores. Pero hay que llegar, es decir, para tener ocasiones hay que llegar. Bueno, balón parado, errores, cosas. El Real Madrid también comete muchos errores, encaja bastante el balón, bastantes goles comparado con otros años. Bueno, yo creo que... Lleva 14 en contra. Por eso. Y nosotros 15 a favor. Por eso. Entonces, Sassona necesita marcar. Para puntuar hay que marcar. Sin duda. Pues está complicado. ¿Tú empate a 1, Alejandra? Yo gané el Real Madrid 0-2. 0-2. 0-2, dice la señora. Juventud Navarra, ¿eh? Tócate los maices, ¿eh? Ahí está. Y digo que va a ser Benzema... ¿Va a marcar Benzema? Y... Y Ramos, ¿no? Ramos juega al final, que andaba que sí, que sí, que sí. Seguro que ahora. Y luego otro de Sergio Ramos. También. Sergio Ramos. ¿Ves? Sergio Ramos y Benzema. Pues está. Pues... Es lo que toca. Es lo que hay. Sí, la semana pasada no dije resultado. Y gracias porque lo hubiera cagado. Y esta semana, pues yo creo que vamos a palmar, pero como ya sabe Ángel que no soy capaz de ponerlo, yo creo que vamos a dar la sorpresa y vamos a... Empate a 0. Si es que no van a palmar. Pero di lo que sea, hombre. Empate a 0. Empate a 0. Empate a 0. Venga. Tócate. Empate a 0. A ver, ¿qué cambamos? ¿Quién te coges? Venga, vamos a ver. A ver, seguí. ¿Qué? A ver. Yo creo que cualquier jugador de Real Madrid me valdría, ¿eh? ¿Pero qué te irías? ¿Por delantera, media o defensa? Yo es que yo no me acuerdo lo que estoy cambiando. Voy a cambiar... Yo cambiaría a Aridane por Sergio Ramos. Mira, yo voy a cambiar una cosa que es muy impopular, pero voy a cambiar a Roberto Torres, que no lo había cambiado todavía. ¿No? Voy a cambiar a Roberto Torres por Rodrigo. Por Rodrigo Torres. Pero es que es ya futuro, ¿no? Sí. Un extremo, un extremo puro. Un jugador... Un buen jugador que todavía está por hacer. Yo a Ramos... ¿Velocidad? Nada. Que les lee la cartilla en el vestuario. No, nada, nada. Ramos no lo quiero ni ver. Rodrigo Torres, de extremo derecho, me vendría fenómeno. Así que con eso me quedo. Cualquiera, ¿eh? Un jugador de 19 años. ¿Cuánto se les tiene, Rodrigo? 19. 19 años. Trae sangre fresca. Ramos, te quedan dos años. ¿Te recuerdo? Por eso traigo, nada, dos años. Nada, nada. La semana pasada me puso a Pina de 33, por eso no está mal. Ramos, Ramos, estaría en Osasuna. Si jugara en Osasuna, Ramos, estaría expulsado. Día sí y Día también. Jugando igual, a la misma intensidad y con el mismo nivel de codos que juega Sergio Ramos en el Real Madrid, en Osasuna igual tendría 153 tarjetas amarillas por partido. Así que no lo veo. Así que me quedo con Rodrigo, que por lo menos corre y es un tío que desequilibra. Yo te iba a decir, a ver, yo me hubiera quedado con Benzema, o si no, buscando juventud, Odegaard. Odegaard o Rodrigo, sí. Odegaard, ya lo mostré en la Real Sociedad, en equipos más pequeños creo que marca la diferencia y a Concrecer. Sin duda. Pero me voy a quedar con Rodrigo porque me parece que... Te apunta, yo me pongo Odegaard aquí, para yo, para lo mío, y luego al final de cuando tengamos el once, pues lo diremos. Pero me tienes que ir diciendo que jugadores, ¿qué puestos me quedan para que vaya cogiendo Pues te queda un... Pues depende el once que hagas, pero te queda un portero, un central, dos laterales, un extremo izquierdo y un delantero centro. O sea, todavía te puedes cargar al camionero. Sí, sí. No, me lo cargaré. Si es menester, me lo cargaré. Bueno, pues nada. Pues lo dicho, que nos hemos alargado un poquito más de la cuenta. A ver, señora madridista. No, ha estado bien. Ha estado bien. Ya me está... Cada día me quiere reducir más el tiempo. Es que no puede ser. Pero al final vais a quitar a los mejores de Asasuna. Bueno. Venga, señorita, despida usted este vídeo y dé usted un apoyo a Asasuna o algo, ¿no? No. Nada, ¿no? No. El apoyo lo damos a los que tenemos dos dedos de frente. Te lo planteas esto, ¿no? Nada. Una opa Asasuna, nada, ¿no? No. Nada. Eso, insisto, que es la hermana, la que tenemos con dos dedos de frente. Los genes, ¿eh? Cómo le han salido a este chico, ¿eh? La verdad, ¿eh? No se puede tener todo. No se puede tener. Lista, guapa, no se puede tener todo, ¿eh, cariño? La ha salido del Madrid, ¿eh? Pues yo qué sé, es lo que tiene, ¿eh? Antes era de los Asasuna, pero en el colegio empezamos con ese año. Que es que las trastornan, ¿eh, Ángel? Hay que cambiar de colegio. Directamente. Hay que cambiar de colegio porque ese colegio no te está haciendo bien a la salud. Están haciendo una lobotomía, alguna historia, porque esto no puede ser. No puede ser. Bueno, oye. Yo quería hablar con el profesor. Insisto que el vídeo lo tenía que haber hecho el becario que es el del Madrid y no nosotros. Bueno, pues nada, hoy he hablado yo un poco porque esta gente estoy rodeada de madridistas. Así que nada, oye. Cada uno con su conciencia. Oye, que yo no soy exclusivamente rojillo. No, no, no. Adiós. Adiós. Ala, se va. Ala, solo te falta acabar con un ala madrid y ya lo dejas ahí arriba, ¿eh? No, no, ala, ala, ala. Que estás capaz de hacerlo, que es más peligroso a casa, castigada, sin comer dos días. Bueno, pues nada, esto es el Real Madrid y así lo contamos nosotros a nuestra puta manera que es como nos gusta. Exacto. Básicamente, cero rigor. Pero no lo pasamos bien, que al final es lo que consiste. Así que nada, Viviendo en Rojo, Real Madrid, próximo visitante del Salad, si la nieve lo permite. Adiós. 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 Adiós.